Vamos a buscar la forma de que se hice la bandera, yo creo que hoy o mañana nada más que no vamos viendo cómo le hacemos para cambiarla, con todo respeto, y va a estar la bandera el domingo y todo, sí, y no hay mala intención, no hay mala fe, la bandera es de todos los mexicanos, nada más que tenemos que cuidarla porque es nuestro símbolo. Y sí, también las rejas, sí las vamos a mantener, pero no por los que se bien vayan a manifestar a favor de candidatos o de partidos, sino porque hay mucho provocador. Y se tocan los extremos, se toca la extrema izquierda y la derecha porque no hay extrema derecha, es derecha, es única, nada más que unos son muy hipócritas y otros son muy críticos. Pero en esencia son lo mismo. Entonces, para evitar provocaciones, evadir el acoso, prevenir, pero ya para que también quede eso claro, la gente comprende que tenemos que cuidar el palacio, que tenemos que cuidar todos los edificios históricos, el patrimonio cultural de México. Gracias. 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 Gracias.